Trufas de quinoa y coco Para preparar estas ricas trufas, necesitas Agua, dos tazas Chispas de chocolate, media taza Quinoa, una taza Crema de cacahuate, un cuarto de taza Coco rallado, una taza Almendras, un cuarto de taza Arándanos, un cuarto de taza En una olla, pon a hervir el agua Agrega la quinoa y retira del fuego cuando absorba el agua En una procesadora, agrega las almendras y los arándanos Tritúralos En un tazón, agrega la quinoa, almendra con arándanos Chispas de chocolate y la crema de cacahuate Mezcla Forma bolitas y empanízalas con el coco rallado Refrigeralas durante una hora ¡Listo! ¡Comparte este delicioso postre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!